Parihuela Parihuela No, para acá entra, para allá también Debe salir al otro lado El contraste de la parihuela O sea, el muerto que está debajo Bien debajo de eso Y aquí hay otro, de aquí pasa empieza otro No, si nos agarramos a sacar los niveles exactos Está más profundo eso Bueno, esto debe ser el fémur ¿Vienes de aquí? Sí, no está aquí porque aquí queda en Italia Parihuela Adiós 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 Adiós